Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Suscríbete a este partidazo, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal, suscríbete que es gratis Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos, partido amistoso internacional Y en esta ocasión amigos la selección de México se enfrenta a Colombia En el último partido importante de la selección antes de disputar el mundial de Qatar 2022 Amigos que irse hasta el final de este video ya que en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Así que amigos si no están suscritos a nuestro canal váyanse suscribiendo que es gratis También vayan dejando su buen like Y bueno cracks la selección mexicana dirigida por el Tata Martino se verán las caras ante Colombia Escuadra que lamentablemente no participará en el certamen mundialista Amigos como recordaremos la selección de México llega a este compromiso después de vencer al equipo de Perú 1 a 0 Así es cracks como recordaremos México tuvo un partidazo ante Perú con golazo de Chucky Lozano Cracks en esta ocasión ni Raúl Jiménez ni Funes Mori estarán convocados ya que siguen lesionados Y bueno cracks el partido entre México y Colombia lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos lo podrá seguir por el canal de TUDN que vendría siendo canal 5 También va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora de México Cracks no olviden dejar su buen like si apoyan a México Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video